Aquí estamos en la Plaza del Kiosco del Sol y estamos viendo una arquitectura muy bonita. Don Pablito nos va a contar qué significa este sitio. Recordemos que él nos habló de como 15 plazoletas, ¿verdad? Más o menos. Muy bien. Entonces, yo estaba hablando con él que me parecía espectacular. Estos círculos porque los muhiscas trabajaban el espiral, el rombo, los círculos. Y es muy llamativo, pero me gustaría que Don Pablito me contara qué significa esta plazoleta. Bueno, esta es de las tantas plazoletas que vamos a visitar. Sí. Esta es la otra fuera de la Plaza de Arquitecturos que ya vimos. Sí, señor. Esta otra plazoleta es un homenaje que le hizo el arquitecto Jaime Ponte a los muhiscas. Sí. Ustedes vemos que esta es una simbología muhiscas de cómo ellos vivían y adoraban al sol. Sí. Vemos unos círculos concéntricos y los rayos del sol que están hechos en un tableta de ladrillo requemado y con piedra, en un empedrado. Y pues ahí está reflejada nuestra ancestralidad, nuestra simbología muhiscas. Muy bien, Don Pablito. Entonces, esta es la plazoleta del sol. Del sol, la plazoleta del sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!